En la naturaleza, a menos que estés en la cima de la cadena alimenticia, todos tratarán de comerte para sobrevivir. Así que un animal tiene que ser rápido para escapar o ser creativo. Una criatura que ha desarrollado un mecanismo de defensa impactante y efectivo, no es otra que la anguila eléctrica, capaz de generar espontáneamente pulsos de electricidad de alto voltaje. Entonces, ¿qué crees que sucede cuando un depredador vicioso como el caimán del Amazonas, equivalente a un cocodrilo, intenta darle una mordida a una anguila eléctrica? El caimán recibirá el susto de su vida o las luces se le apagarán para el confiado caimán. Si alguna vez pones una batería de 9 voltios en tu lengua, sabrás que la electricidad sabe terrible. Y la cabra lo descubrió lamiendo una cerca eléctrica. Ahora imagina aumentar esa batería de 9 voltios hasta 860 voltios. Entonces, ¿cómo las anguilas eléctricas dan una descarga tan poderosa? ¿A qué se debe tanta electricidad que puede paralizar a un ser humano en segundos? Electroporus electricus es el nombre científico de la anguila eléctrica. A pesar de tener la palabra anguila en su nombre y verse exactamente como uno, no son de la misma familia en absoluto. La anguila está más relacionada con el bagre y la carpa. Es el amo absoluto de su hábitat, atacando y defendiéndose con 860 voltios. Y también es un depredador bioeléctrico, teniendo el más potente despliegue de energía registrado en el reino salvaje. Siendo capaz de dejar mal parado a cualquier depredador o persona que pretenda cazar a una anguila eléctrica, lo cual será una experiencia muy dolorosa en todo el cuerpo, tan solo en segundos. Recordemos que una persona solo puede soportar una descarga entre 220 a 250 voltios. Es decir, la descarga que produce una anguila es más de 4 veces. Pero cabe destacar que a pesar de su capacidad generadora de electricidad de alto voltaje, no podría matar a una persona por tener bajo amperaje. Eso quiere decir que la cantidad de descarga no es continua. Pero si la persona tuviera problemas cardíacos, o se desmayara con el fuerte choque de electricidad que recorre su cuerpo de momento, podría golpearse sobre la superficie fuertemente tras un posible desmayo o incluso ahogarse en las turbias aguas. También se han registrado ataques de anguilas eléctricas en grupo, lo cual sería fatal para cualquier persona o animal. Este poderoso pez habita al noreste de la cuenca del Amazonas, en aguas bastante calmadas, oscuras y pantanosas. Es decir, donde el peligro reina a cada paso y donde es muy difícil sobrevivir dentro de este bosque tropical, siendo el más extenso del mundo, donde su biodiversidad pone a los animales más peligrosos de la selva amazónica. La anguilia eléctrica puede medir 2 metros y medio y llegar a pesar 20 kilos. Produce una descarga eléctrica muy poderosa para lograr atontar a sus víctimas. Hace uso de este recurso mediante un mecanismo de electroshock, que es una táctica muy eficaz, no solo al momento de cazar o atacar, incluso para poder comunicarse en grupo, y también al momento de utilizar sus ondas de choque, primero de bajo voltaje que le permite rastrear a sus presas en la oscuridad y así poder aplicar su factor sorpresa. Una anguila eléctrica puede saltar fuera del agua, provocando un mayor impacto en la víctima. Existe un relato del famoso explorador y naturalista alemán Alexander von Humboldt, que descubriría el salvaje ataque de anguilas eléctricas a caballos en el Amazonas en el siglo XIX, recibiendo estos últimos descargas muy potentes, lo que les dio paso a la muerte y desaparición de varios caballos. Alexander investigó a estas criaturas haciendo múltiples pruebas, exponiéndose él mismo a recibir choques eléctricos, que incluso dejaron su cuerpo adolorido y débil, pero nunca se dio por vencido en sus investigaciones. Pero te imaginas cómo es que la anguila eléctrica produce tal descarga. Este temido pez tiene un conjunto de células muy especiales a lo largo de su cuerpo que le permite generar ese voltaje normalmente de baja intensidad que cumple la función como la de un radar y segundo. También tiene la capacidad de generar fuertes descargas que se aplican con la combinación y activación de su sistema nervioso y esas miles de células que son llamadas electrolitos y que están ubicadas secuencialmente en su cuerpo muy similar a una batería, permiten la generación, conducción y descarga con rapidez y potencia. Los caimanes hambrientos son los primeros en quedar fritos literalmente hablando, ya que tienen un instinto depredador y un caimán no sabe de razones y solo aplica su instinto asesino con su letal mordida, quedando paralizado, llegando así lentamente a su propia muerte, que pocas veces se ha registrado en cámara. Gracias por ver el video. En la aparente simplicidad de cada escenario donde vive una anguila eléctrica, no hará más que aplicar sus impulsos eléctricos como mecanismo de defensa, generando un alto voltaje como respuesta a cualquier provocación. Si disfrutaste este video, por favor asegúrate de dejar un me gusta y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo programa.